Música Imanaya Mashikuna, Aliyachu Kapaskangichi, Alishamushka Kapaychi, Consejo de la Judicatura Pag, Villa Chima. Música Imanaya Mashikuna, Aliyachu Kapaychi, Alishamushka Kapaychi. Unidad Judicial, Multicompetente, Huacita, Pascarca, Simón Bolívar, Julio Miguel, Aguinaga, Ñancunapi, San Luis, Causa y Cusca, Pitiajo, Huacica, Chusco, Chunga, Pichca, Huaranga, Runacunatami, Chasquinga. Cayquitipi, Mediación, Rimaicunaca, Alime, Aparijo, Unircami, Consejo de la Judicatura, Papusac, Gustavo Yac. El 95% de los casos de violencia, de problemas de familia, de temas relacionados con alimentos, el 95% de los problemas de familia que son atendidos en esta unidad judicial son resueltos a través del diálogo, a través de la mediación, con mucha agilidad. Inbabura se convierte en el ejemplo del buen servicio público, en el ejemplo de que es posible alcanzar incluso niveles de perfección en cuanto a la prestación de un servicio público. Coutin Antonio Antepag, alcalde Pusaca, Luis Bravo, Cayunidad Judicial Huacita, Ruraxcamanta y Upay Charcami. Yactayu Kunapag, Ninan Alimi, Nirca. Con esto se está inaugurando no únicamente una obra más, sino una libertad en la que nos permita vivir con dignidad como sinónimo de justicia. Y es eso lo que se está inaugurando. Cayuacita, Pascashka, Jipa, Pusacunaca, Moxu, Guacita, Rikushpa, Purina Jorca. Pactacayu Kukunamanta Pusacunac, Asambleísta Pusacunawagmi, Código General de Procesos Kamachi Jauag, Tariparkakuna. Chungaizkun Paukareimi Punya, Asamblea Manta, Comisión de Justicia, Consejo de la Judicatura Papusha, Gustavo Yal, Corte Nacional de Justicia Papusha, Carlos Ramírez Tapas, Chaskirkami. Cayixkaniu Kukuna, Asamblea Mancuska, Código Orgánico General de Procesos Kamachi, Taripaiwan, Katingapa. Consejo de la Judicatura Papusha, Gustavo Yal, Cay Camachiguan, Kishkashpa, Yaki, Apaikunatak, Rimaxpa, Aparinka. Imaxina Mama Camachipi, Nikun, Pactacay, Asi, Chuyaya, Kachun, Nirkami. El derecho se vuelve derecho vivo, transparente, leal y sobre todo serio y motivado. Este es un aspecto puntual. De esos aspectos está lleno este Código General de Procesos, de volver realmente al derecho una profesión, el ejercicio del derecho, una profesión que precautela derechos, que asesora a las personas, que resuelve conflictos y que se lo hace en un ambiente de buena fe procesal. Sin estas reformas procesales no podremos alcanzar todos los objetivos de tener una justicia accesible, transparente, ágil, rápida y para eso necesitamos también diseños procesales modernos, adecuados en la línea de lo que ya nuestra Constitución desde muchos años establece, que es la oralidad procesal. Aquí creo que es clave la intervención de estudiantes, de profesores, de universidades, académicos, por supuesto operadores de justicia, es indudable, pero la apertura al cambio, eso es lo que tenemos que estar todos, digamos, permeables de que así suceda. Asamblea Nacional, Subcomisión Tandanacuicunac, Nueva Realidad del Derecho Procesal, Consejo de la Judicatura para Escuela de la Función Judicial, Corte Nacional de Justicia, Caitán Danajuita, Rurarca, Shukyaktakunapi, Rurashkakunata, Yachashpa, Ñokanchi, Pactakaita, Sinchia, Chingapagmi, Munari, Derecho Procesal, Jauamushu, Yachaykunata, Rixingapagmi, Caitán Danajuita, Nirkami, Judicatura Papusha, Gustavo Chalca. Tenemos que hacer que todos los espacios de la función judicial de toda nuestra región, de nuestro país, sea realmente un espacio de accesibilidad a un servicio público de calidad y de calidez, que resuelva los conflictos de las personas, que atienda sus derechos, que proteja sus derechos, que le demos tutela efectiva a sus derechos. Que no solamente sean instancias abstractas, que los ciudadanos no entienden, sino que sean espacios que todo el mundo comprenda y del cual salga con un pedazo de justicia que le sirva en su vida cotidiana. Cairuray Kunapiyata, Yalpushaka, Aspectos esenciales del proyecto de transformación del sistema ecuatoriano de administración de justicia, Jaua, Rimarca, Yachaypatsak, Chayakunapa. En enero del año 2013, cuando llegamos a estas funciones, encontramos una realidad de casi el 30% de audiencias que no se realizaban en materia penal, donde la oralidad es la regla. Tomamos algunas medidas para corregir este problema y nos implantamos como primer desafío terminar el año 2013 con menos del 10% de audiencias fallidas y lo alcanzamos. 10% creemos que es un buen logro en pocos meses, pero evidentemente no estamos satisfechos, queremos mantener esto por debajo del 5% o incluso menos, que sea la excepción de la excepción. Tuku Imama Yaktapi, Programa Nacional de Mediación, Rima Iconata, Pacta Chinahunchimi, Nirkami. La justicia de paz y la mediación son formas más flexibles de prestación de un servicio y que permiten llegar a las comunidades, e incluso diría hasta es más satisfactorio. Me parece formidable el impulso de reformas que está aunando un fuerte respaldo y voluntad política de llevar adelante las reformas, una gran experticia y conocimiento en lo que debe ser el rumbo de esas reformas y una rápida capacidad de ejecución de las medidas necesarias para que el sistema judicial ecuatoriano pegue un salto cualitativo muy importante. Creo que en este momento a nivel de Iberoamérica es un paradigma a seguir. Nosotros en este momento estamos observando en el contexto latinoamericano la situación de Ecuador con mucha atención, porque se está realizando un esfuerzo muy importante en inversión, en capacitación, que yo creo que hoy es el ejemplo que toda Iberoamérica está mirando. Estamos atentos a lo que está pasando aquí en Ecuador con la oralidad civil, que es uno de los países que después de Uruguay, de Perú y de Colombia, en esta etapa presenta una fuerte predisposición para la profundización del debate y una búsqueda muy importante a partir de nuevas herramientas para hacer mayor y mejor justicia, que es en definitiva lo que todos deseamos. Cayetan Danajo y Tucuripi, Escuela de la Función Judicial Papusia, Tomás Alvear, Código General de Procesos, Kamachihaua, Taripa y Kayarina Junchimi, Nishpami, Villa Chirca. Hemos dado cuenta en estos dos días de que vamos por un muy buen camino, asumiendo las experiencias y posiblemente los errores en los que países vecinos ya han tenido un andar en el tiempo. Esto favorece sin duda que el Ecuador, por el camino en el que se encuentra, ratifique lo correcto de utilizar un camino de oralidad procesal, de unificar este criterio. Pichakillakuna, Chapascajipa, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Policía Judicial, Makipurashpag, Se realizó una investigación sobre un delito de usura mediante una denuncia presentada por una persona quien manifestó que le habían sido expropiados algunos inmuebles por una deuda anterior de 3 mil dólares. Cumpliendo con las políticas de Estado de la lucha contra usura, hemos realizado algunas investigaciones y recopilado algunos elementos de convicción. Se levantó documentación, joyas y un arma de fuego, letras de cambio, algunos cheques, juicios ejecutivos. Hay algunas letras de cambio firmadas en blanco. Tiazka Kunata, Rikushpag, Fiscalía, Audiencia de Formulación de Cargos Ruray Kunata, Pactachiska, Jipag, Juez, Prisión Preventiva Fangakunata, Jukchirka, Cayuangag, Mana Jaktamantak, Jukchita, Ima Chariskatak, Jatuitapaj, Mana Uxangachuk, Cayyakimantak, Juez de Garantías Penales, Rikuchun, Nirka. Tiazka, Jajibijachikunamitiaska, Masikunak, Ipunyakunapi, Consejo de la Judicatura ta Pusyakunak, Ruraskamandak. Iarichi Masikunan, yukanchika, Pacta Kaita, Punyampunyak, Ruranchik, Jukpunyakama. Kangunawan Pacta, Kapaskanxi, David Muenala, Lucila Lema. Jukpunyakunapa, Estigra Musummi, Kangunawan Pacta, Kangapak, Aztavanbijachikunawan Masikunak. Jukpunyakunakama. Jukpunyakunajigus.